En el centro de Oaxaca, los homenajes al pintor Francisco Toledo no han cesado. Dentro de la construcción porfiriana que conmemora otro gran personaje oaxaqueño, Macedonio Alcalá, se monta en el escenario una guardia de honor junto al retrato del personaje cuyos guaraches, calzón de manta y melena alborotada ya comienza a extrañarse en esta ciudad. El homenaje no duró más de 10 minutos y no faltaron muestras de gratitud de los ciudadanos y su deseo de recordar al pintor. En el acto estuvieron la secretaria de Cultura Federal Alejandra Frausto, la secretaria de Culturas y Artes de Oaxaca Adriana Aguilar Escobar, la subsecretaria de Desarrollo Cultural Marina Núñez Vespalova y la directora del Instituto de Bellas Artes y Literatura Lucina Jiménez López. Mientras duró la guardia de honor, que concluyó con un aplauso prolongado para el artista que se ha marchado, en el teatro se escuchó una versión de Dios nunca muere, luego el himno nacional que pregonan los oaxaqueños con orgullo por su patria y la cultura de sus grandes.